¡Seguimos disfrutando de la buena música este domingo acá en Noticias, a Globovisión Espectáculos o seguimos bailando, ¿Valen? Con nuestra sección de Topo Musical. Iniciamos Top Musical hablando de la reina de la semana Shakira con su canción Monotonía en colaboración con Ozuna Una canción que apenas a 24 horas de su lanzamiento logró pasar los 20 millones de reproducciones Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo De seguro es una de las muchísimas canciones que nos tiene preparada Shakira Bajo la Manga Porque este nuevo disco promete, ¿Valen? Promete, me encantaron las referencias del videoclip y estamos seguros que en los próximos temas Que va a estar estrenando prontamente veremos mucho más de eso Seguimos con nuestra sección Topo Musical. Es el turno de la cantante Belinda Y su tema Me Encantaría junto a también artista Abraham Mateo ¿Sabes qué? Ella comentaba el pasado viernes a través de sus redes sociales En este videoclip sale sin cabello Y que había sido un sueño para ella aparecer por primera vez así como una muñeca Se ve espectacular, pero bueno es de linda Todos los looks le quedan bien Nosotros hablamos de Taylor Swift Que justamente hablábamos que es la reina de las dedicatorias musicales Y en este caso regresa al pop con su nuevo tema Midnight Que de hecho presentó junto al videoclip su tema Antihero Seguimos este conteo musical con Big Soto Quien presenta lo que será su nueva placa discográfica Titulado Todo es Mental Donde tiene la participación de grandes artistas como De La Ghetto Dani Ocean, Rodan Castro y Mora Nosotros continuamos con estos estrenos musicales Porque la familia Mocelli celebra que estamos muy cerca de la Navidad Con el tema Feliz Navidad, disfrútenlo I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Papo, que te invapora tal Certo Ya se acerca la Navidad, vale, en la víspera más hermosa del año Y nosotras listas con estas canciones que nos hacen sentir este espíritu navideño Desde ya, desde octubre Desde octubre, pero en este momento vamos a cambiar de género Vamos a ponernos a perdiar, como dicen por ahí, con Yandel y Ann Cargel Quienes presentan este tema para todos sus fanáticos Nosotros seguimos hablando de reggaetón porque Jacob, Faith y Sech presentan su colaboración en La de Ella Que ahora desde su estreno, se ubicó en Tendencias de YouTube Pa' dónde es que van y yo le llego Dime cuál es el plan Y no estamos pa' pasarla mal Dale no se a ti me te rompe Con eso que te invertiste Tú mataste a la compu Di monita casi que te es en el front Esta es la de ella Así que soporten Yo te tengo boom boom Ella mira blan blan Tú me dices Pa' dónde es que van y yo le llego Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Finalizamos nuestra sección de top musical con este tema Ojalá de Maluma junto a Adam Levine Y con el mejor ritmo Gaby tenemos que hacer otro corte comercial pero no se despeguen de las pantallas porque al regreso seguimos con todas las informaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!